Mientras estemos en el gobierno, no se va a permitir ningún operativo como el de Rápido y Furioso, porque eso, si recuerdan, fue una violación flagrante a nuestra soberanía que causó mucho daño, porque se permitió que entraran armas para supuestamente seguir a miembros del crimen organizado y esas armas se perdieron y luego se demostró que se usaron para cometer crímenes y fue un rotundo fracaso el plan. Esas actividades, esos acuerdos no se permiten. Lo que estamos planteando es que cuando menos del lado estadounidense haya control de salida de armas y de dólares, cuando menos, estos son los planteamientos, con la idea de que necesitamos reforzar la cooperación, tenemos tres mil 180 kilómetros de frontera y tiene que haber cooperación en temas migratorios, en estos temas.